bueno 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 porque está el chavales muy buenas y bienvenidos a otro nuevo tutorial de plugin si tutorial de plugin parte 3 bueno que vengo a enseñaros hoy hoy vengo a enseñaros cómo meterle a cada marca de camión un plugin diferente vale e vamos a ver si me deja minimizar esto vale estamos en truques multiplayer como veis vale me gusta mucho que cada vez que habla del juego te salga esto en la mitad y tengas que cambiarlo de lado y voy a abrir la carpeta del programa de los plugins a vosotros ya tenéis otros tutoriales anteriores anteriores para descargaros las carpetas con los archivos y todo vale los vídeos anteriores lo tenéis entonces yo aquí os voy a explicar simplemente es muy fácil cómo se mete los plugins y está vamos a ver los plugins para cada marca de camión y ahora lo muestro vale pues nos vamos ahí yo lo tengo en f como siempre buscamos la ruta este es el librerick up, come on así, uno, otro, dos, bin cuatro plugins vale nos venimos aquí deciros que si os descargáis mi carpeta con plugins vale y os salen estos archivos plugin no instaléis la carpeta entera instalar el penúltimo tutorial que va a haber después de este y en esta carpeta que vais a tener los plugins la pegáis en esta vale de todas maneras he agregado este archivo el vehicle sound camucho le daba error creo que era porque no estaba metido en esta carpeta pero bueno no me lío más nos vamos a tsfmov2 vale hacemos nuestro juego lo veis aquí como veis tengo un daf una escaña r volvo fh y volvo fh classic vale en global como veis no tengo nada importante que en global no tengáis ningún plugin porque si no global es que todos los camiones de todas las marcas se oigan con el mismo plugin entonces en global no metéis nada y aquí a cada camión a cada marca de camión vale pues le metéis un plugin diferente vale yo aquí bueno tengo combinado dos veis hay un plugin diferente entonces como se hace esto pues muy fácil le dais aquí a a a truck agregar al camión y aquí elegís la marca y estáis en el euro pues para euros y estáis en el american ponéis aquí american y para american vale en este caso pues yo puedo agregar el renal t y le das agregar vale como veis seleccionáis renal t y le agregáis al nuevo plugin por ejemplo pues no se le voy a agregar no se ve que no se como suena rovinicus n14 por ejemplo vale y se lo agregamos de hecho vamos a probarlo y hay el rovinico vaya pues he puesto un plugin que no funciona al carajo vamos a ver vamos a ver voy a poner un plugin todo el plugin no funciona porque tiene un tiempo el el pasa ah vale 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 estoy dormido que me acabo de levantar hace un momento vale a ver rovinico no funciona tengo un sonido muy con que no mola pero para que veáis que funciona vamos para allá, vale lo voy a minimizar ok y esto también vamos aquí en truque ya sabéis que funciona para truque para modo single player SCS, modo convoy llevamos un Scania R, vale a ver, es mi camión híbrido que tengo yo en mi workshop de Steam pero el chasis de abajo el de un Scania R, vale por lo tanto me pone Scania R por lo tanto el plugin que tengo en Scania R es este como veis suena diferente porque tengo dos plugins metidos uno de efectos y otro de motor entonces se mezclan y suenan dos plugins diferentes cambiamos de camión dos de camiones y nos vamos a coger en este caso el Volvo Classic que también le tengo un plugin diferente metido este tiene un sonido que le he metido yo de efectos de freno de mano pero no me gusta porque cuando le das al intermitente suena igual vale eso tengo que comprobar a ver por qué porque el freno de mano está guapo el freno de estacionamiento como veis suena diferente el camión no sé no sé qué motores creo que es un caterpillar pero si el intermitente no ese sonido igual se lo quito hasta cada virigüe como se lo puedo quitar el intermitente si es que puedo porque lo creo que no tiene solo un freno de estacionamiento como veis suena diferente al plugin del del camión híbrido de antes repito no todos los camiones van a tener un sonido diferente no solo las marcas cada marca tendrá un plugin los Volvo sonarán de una manera los Scania sonarán de otro los Iveco si los usáis sonarán de otro los plugins que le pongáis no todos van a sonar igual vale cambiamos de camión para que veáis que nos vamos ahora al DAF 105 DALE DALE Este es el Kumin barra baja en el 14 Este sonido Esta es la manera De poder poner Un plugin a cada marca de camión Es muy sencillo No poniéndolos en global Y creando Poniendo una marca diferente de camión O la que tú quieras O uses Y se lo metes a esa marca Ya está así de fácil Pero si acaso alguno no lo sabía Pues yo saco este pequeño tutorial Que ya llevamos 10 minutos Para que lo pongáis Ahora me pongo por último El Renault Renault T Para que veáis el sonido ese Que hemos metido antes No me gusta Pero es mejor probar Vale El Renault T De camiones O alguno Este es No funciona Ah vale Ya se porque no funciona Porque lo he hecho con el juego abierto Con el juego cerrado Importante Importante Tienes que hacerlo con el juego cerrado Ya vamos con el juego Ya hasta el volante Cuidado Vale El Renault T Vamos A un sonido O lo que se Que sale Esto es de los archivos No sé Si os se queda El juego Ha sido bugueado Cerráis Y volvéis a abrir el programa No se os vuelve loco Eso es de los plugins Son todos los plugins Van Bien J14 Kangur Voy a meter El K. El beso Yo de Kangur Vamos a ponerle Este mismo Vale Vale Y Agradezco Y Agradezco Y Agradezco Y Agradezco No quería hacer el video tan largo, pero como os estoy enseñando las marcas a las que le he puesto plugins, pues al final se nos va el tiempo. El volante, pues, se os queda así. Cuando cambiéis de camión, pues lo moveis aquí. ¿Vale? Cuando cambiéis a veces de camión se queda pillado el volante. Y ya se os pone bien. ¿Lo veis? ¿Escucháis? Es un camión híbrido. Es una cabina de man con chasis de Renault T. Perdón. Perdón. Hemos puesto otro de Kenku. No es el mismo. No es el mismo. Es otro. Y cada camión, pues, tiene su sonido. Cada marca. Cada marca. Esto no va por camiones, va por marcas. Ahora mismo todos los Renault T me sonarían así. Todos los volvos sonarían como Volvo Classic. ¿Vale? Porque esta Volvo Classic y el Volvo FH. Que también lo tengo por ahí con otro sonido diferente. Pues todos los volvos FH sonarían de esa manera. El Volvo Classic sonaría como había escuchado. El DAF 105, como había escuchado. O sea, lo he dicho. Le podéis poner a cada marca un plugin diferente. Y así los quitáis de global para que no suenen todos los camiones. Con... Con... Con el mismo sonido. Ahora, si os gusta, pues nada. Pues no ponéis ninguno. Ponéis global. Metéis un plugin en global. Y toda la marca de camiones nos sonará igual. Los coches en truques no tengo ni idea, ¿eh? ¿Cómo sonarán? Porque ahí no están los coches. No se programan. Están los camiones. Pues nada. Este es el pequeño tutorial. Lo hemos extendido 10 minutos de más. ¡Gente! Que nos vemos, ya sabéis, en Twitch. Grifos TV2. Y... A ver si os puedo traer otro tutorial. Cuando pueda. De cómo hacer una cosilla con el programa. Que puede ser que esté a chula. Lo estoy investigando. Y nada. Lo dicho. Que nos vemos. ¡Chao! ¡Vámonos ya! ¡Cajales!